Y luego hay otro grupo, que son los pseudo-intelectuales, que también actúan como alcahuetes de la oligarquía corrupta. Esos legitiman, con toda una retacería de pseudo-teorías, es el por qué tiene que mantenerse el régimen. Se atreven a hablar de libertades, acuden a invocar la democracia y todos ellos, o la mayoría, también para no generalizar, al servicio del régimen, vendidos o alquilados, vividores al servicio del régimen de opresión. Aparentemente académicos, estudiosos, pero nunca defienden al pueblo. Son vasallos, son empleados serviles de la oligarquía en los países. Entonces, nosotros estamos viviendo tiempos excepcionales, interesantes, momentos estelares en nuestra historia, porque están cayendo máscaras y todos los que simulaban se están descubriendo, tal cual. ¿Qué cosa tan importante ha sido el inicio de esta transformación? Porque es una revolución de las conciencias, pero al mismo tiempo ha sacado a flote el clasismo, el racismo. El otro día he escuchado yo a alguien, pero de buen nivel, no puedo mencionarlo porque tiene que ver con los procesos electorales, pero hablaba de morenakos, no, 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 yo no, 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 no. Todo eso no salía, eso era para sus pláticas, pero no se aguantan. Como están enojados, enseñan el cobre.